cambiaron el nombre, ya no se llama DC, eres periodista dente, 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 dente dente, dente, dente dente, dente, dente dente, dente ¡Gracias! ¡Gracias! No me toques, simplemente te voy a decir, porque está prima, no, no, yo te voy a decir a ti, tú eres la doctrina, y a ti voy a decir que es la principal doctrina de seguridad. Tú sabes cuántos muertos han sido, cuántos muertos han ido desde el año 98 ahorita. No me queda. No me queda. No me quits con la mediocridad. ¡No se preocupe! Señora, esto lo dice el medio de comunicación Panorama, no lo digo yo, lo dice el medio de comunicación Panorama, que es un medio de alternación, no sé. ¡Los jóvenes con Chávez no tienen futuro!